lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de junio libro de los salmos capítulo 10 plegaria pidiendo la destrucción de los malvados porque estás lejos o jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación con arrogancia el malo persigue al pobre será atrapado en los artificios que ha ideado porque el malo se jacta del deseo de su alma bendice al codicioso y desprecia jehová el malo por la altivez de su rostro no busca a dios no hay dios en ninguno de sus pensamientos sus caminos son torcidos en todo tiempo tus juicios los tiene muy lejos de su vista a todos sus adversarios desprecia dicen su corazón no seré movido jamás nunca me alcanzará el infortunio llena está su boca de maldición y de engaños y fraude debajo de su lengua hay vejación y maldad se sienta en acecho cerca de las aldeas en escondrijos mata al inocente sus ojos están acechando al desvalido acecha en oculto como el león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre arrebata al pobre trayéndolo a su red se encoge se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados dice en su corazón dios ha olvidado ha encubierto su rostro nunca lo verá levántate o jehová dios alza tu mano no te olvides de los pobres porque desprecia el malo a dios en su corazón ha dicho tú no lo inquirirás tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano a ti se acoge el desvalido tú eres el amparo del huérfano quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo hasta que no hayes ninguna jehová es un rey eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones el deseo de los humildes oíste o jehová tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a ser violencia el hombre de la tierra salmo capítulo 11 el refugio del justo en jehová he confiado como decisa mi alma que escape al monte cual ave porque aquí los malos tienden el arco disponen sus aetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo jehová está en su santo templo jehová tiene en el cielo su trono sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos porque jehová es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro salmo capítulo 12 oración pidiendo ayuda contra los malos salva o jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres habla mentira cada uno con su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla actanciosamente a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros quién es señor de nosotros por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré dice jehová pondré en salvo al que por ello suspira las palabras de jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces tu jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres la purificada bien 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 hay